Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí otra vez en el cuarto episodio de Portal 2. Vamos a continuar... Ah no, vale, era por aquí. Es verdad, terminamos aquí arriba. No... No, 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 que no, que no, que no te va a funcionar, que no, no, es inútil, que no, no, es inútil. Perfecto, la puerta falla. Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también. No te levantes, vuelvo ahora. No toques nada. No puedo tocar nada. ¡Eh, eh, aquí arriba! ¿Dónde? Encontré huevos de pájaro aquí arriba, los dejé caer en el mecanismo de la puerta y la atrancó. ¡Ah! ¡Un pájaro, un pájaro, un pájaro! Debe ser la madre, ¿no? La que puso los huevos. Está furiosa. Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí muy pronto, te lo prometo. Solo tengo que pensar cómo, cómo escapar. Pues yo como verdura. ¡Que viene! ¡Continúa! ¡Finge, finge que no me has visto! He hablado con el sistema de la puerta. Digamos que estará indispuesto indefinidamente. Volvamos a las pruebas. ¡No, que me caigo! Ahí está. ¡Lol! ¡Pero! ¡Pero cómo! ¡Ah, sí! Vale, vale, vale. ¡No! ¡Puede que esta vez haya sido error mío! Puede, ¿eh? No descarto la posibilidad. Tampoco es mi prioridad, pero puede que haya sido error mío. Nada, es que me ha pasado. Digamos que estará indispuesto indefinidamente. Volvamos a las pruebas. ¡Ojo, ojo! Estás, cuanta inercia, ¿no? Vale, ya está. Ahora hay que dar siempre con el naranja. El naranja es para moverse. Un poco más arriba. ¡Ahí estamos! ¡Uy, que me caigo! No, 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 no. Mejor, mejor, mejor. ¿Abajo? No, no pasa. ¿Y si probamos? No, tiene que ser cruzando. ¿Pero voy a caber? ¡Madre mía, qué reflejos felinos! Bien hecho. Lo hiciste tan bien que voy a apuntarlo en tu informe. En la sección de reconocimientos. Hay espacio de sobra. Estuvo bien. Pasable. Está escaseando de insultos, ¿eh? Va de decadencia. A mí mientras me de mi cubo, compañía, al fin ya estoy contento. Pero murió. Yo lo maté. En la siguiente prueba verás torretas. ¿La recuerdas, verdad? ¿Esas cosas blancuzcas repletas de balas? Ah, no. Eso lo serás tú en cinco segundos. ¡Buah! Mira, qué guay el sistema de la torreta. A ver si se ve... Mira, la abre. Me mola, son un montón de balas puestas exageradamente. Ni siquiera... No, síntoma ni son. Uy, 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 uy. Me he perdido. Ay. ¡Pero voy! ¡Chu! ¡Eh, chu! ¡Eh, chum! Perdón. Ay. Estaba constipado. ¡Hombre! Ay. ¡Ah! ¡Hombre! ¡No! ¡Ah! ¡Si! ¡Voy a agredir! ¡Joder! ¡Que mala puttería tiene! Vale, hay cristal, vale, vale, vale. ¡No! Ah, vale, no. Vale, 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 me salve así. ¡Ahí estás! ¡Sigue saliendo! ¡Buscando! ¡Buenas noches! ¡Sigue saliendo! ¡Sigue saliendo! ¡Ahí estás! ¡Objetivo perdido! ¿Quién serás? ¡Sigue saliendo! ¡Bájame! ¡Anda! ¡Objetivo perdido! ¡No tiene! ¡Buenas noches! ¡Soy todo un ninja! ¡Yo por si acaso juego esto! ¡Adiós! ¡Ahí va cuanto cubo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡In beta! ¡Adiós! ¡Soy todo un ninja! ¡Cuidado un ninja! ¡Joder! ¡Falme de minuto! Y ya está Que huevos tengo, me cago en tal Voy a destruir la torreta No, vale, vale, bien Voy a destruir la torreta Uy, que me he caído Que me dura por ahí Ostras, vale, vale, vale Ahí, osea, me he caído Por aquí no es, son las pruebas, eh Me he escapado otra vez Gracias al deterioro del mapa The map deterioration Mola la torreta Para mantener un ciclo De pruebas constante Simulamos la luz diurna a todas las horas Y agregamos adrenalina al oxígeno Tu percepción temporal Podría verse alterada La cuestión es, que ayer fue tu cumpleaños Pensé que te gustaría saberlo Hija de puta Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale, vale Hay que... vale Entra de lado No 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver ¡Ahora! ¿Recuerdas que yo seré eterna, pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado Bueno, más bien una operación de cumpleaños Bueno, técnicamente un experimento Pero es un regalo ¡Claro! ¿Qué va a hacer? ¿Alargarme la vida? No me digas más Para que viva más Y pueda torturarme más ¡Qué sádica es, la verdad! Todo en ella es crueldad Ese mono que llevas te queda fatal Y no lo digo yo Está apuntado en tu informe A los demás les quedaba mejor Pero un científico apuntó Que a ti te quedaba fatal ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada Espera, era una mujer Aún así ¿Eh? Dice Que tenía un doctorado en moda Lo he leído, ¿eh? ¡Qué cruel! Dice todo Que estás gorda Que te queda la ropa mal Te queda fatal Y no lo digo yo Está apuntado en tu informe A los demás les quedaba mejor Pero un científico apuntó Que a ti Te quedaba fatal ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada Espera Era una mujer Aún así ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda En una universidad de Francia ¿Qué mala gente? Que mala gente eres, de verdad ¡No! ¡Madre mía! ¿Cómo tiro esas toretas? ¡Vale! Necesito pararme Ahí estamos ¡Uy! Ya está En serio ¿Cómo puede ser tan fácil este juego? ¡No! ¿Qué aún quedan? ¡No! He muerto Vale, vale, vale Me tengo que echar atrás y... Y tirarlas a ese lado No, no, no Vale, vale Ya las he visto Ya las he visto No puedo ¡Oye! 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 ¡Eh! ¡Esa intangible esta! ¡Oye! ¡No pasa nada ¡No te programas! ¡Eres indestructible! ¡No te... ¡Oye! Estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico He encontrado dos con tu apellido Hombre y mujer Curioso El mundo es un... ¡Mis padres! ¿Pero cuál es mi apellido? No lo dice mi apellido ¡Mis padres! ¡Están mis padres! ¡Madre mía! ¡Mamá! ¿Papá? ¿Están mis padres? ¿En serio? ¡Qué guay! No los voy a ver Es obvio que... Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba No te la quiero estropear Pero ten una pista Implica una pareja A quien hace mucho que no ves Adiós Desplegando... Desplegando... Buscando... Buscando... Descansan... Desplegando... Buscando... Desplegando... ... ¡Adiós! Hola, ¿quién va? Te sigues a mi... ¿Quién no? ¡Aaah! Vale, vale, vale ¡Qué guay! ¡Aquí no se viste! 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 Si el láser atravesara... No lo sé Si el láser atravesara el cristal Esto está hecho A ver... Ah, vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí ¡Ahora! Un trozo de torreta Tú te vienes conmigo Y se quema Y se muere Mala gente odiosa Criatura del infierno Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Y siempre lo será Dice que la siguiente prueba La diseñó un premio Nobel de Aperture No dice de qué fue el premio Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas Es pesada con las neurotoxinas Es pesada con las neurotoxinas Es un vicio que tiene Vale, eso abre la puerta Ok Ah, vale, ya está Vale, 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 vale Tengo que... Vale, 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 vale a ver a ver si yo hago no no, si, también vale si yo hago así ah, vale, ya está no ya está, vale, 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 vale ahora solo tengo que venir aquí y pero soy un genio seguro que pensabas que me había olvidado de la sorpresa no, de hecho ahora vamos a por ella después de tantos años se me saltan las lágrimas de pensarlo a que me pone con dos torretas no me va a dar mis padres no, mamá, papá soy una niña huérfana abandonada por la familia solo por mi complejo de no está gorda o sea, está es buena forma está musculosa y tal lo podéis ver en la miniatura estoy buenísima además es guapilla capítulo 4 la sorpresa a ver cuánto llevamos nos da tiempo a verla iniciando sorpresa en tres dos uno me lo inventé sorpresa venga si te hace sentir mejor te abandonaron al nacer así que dudo mucho que quieran volver a verte en fin damas y caballeros lo vamos a dejar por aquí nada, voy a suicidar no me quieren hasta el siguiente episodio no me puedo suicidar vaya basura que me mate la torreta no me quieren adiós gracias gracias